La treta de Neguito La gaita ya ha comenzado El ambiente está que arde Bien adornada Cada calle y cada esquina Para que pase mi china Y nos bendiga la barriada Voy al baile y la retreta Voy hasta la plazoleta A disfrutar las peladas Busco el sonido pueblero Derruba en el campanero Que hoy retumba en la barriada Y busco el bullicio De la gaita y los gaiteros Del rincón más parrandero Hacia nuestro gentilicio Y llevo en mi sangre El sentir maracaibero Con versos populacheros Que en mi corazón se expanden Se vuelca el Zulia La noche es de maravilla Entre sombreros, paquillas Entre cultura y tertulias La muchachera Grita y música de viento Y las cosas van sonriendo En la noche bullanguera Se vuelca el Zulia La noche es de maravilla Entre sombreros, paquillas Entre cultura y tertulia La muchachera Grita y música de viento Y las cosas van sonriendo En la noche bullanguera Voy al baile y la retreta Voy hacia la plazoleta A disfrutar las peladas Busco el sonido pueblero De Rubén el campanero Que hoy retumba en la barriada Y busco el bullicio De la gaita y los gaiteros Del temblor más parrandero Hacia nuestro gentilicio Y llevo en mi sangre El sentir maracaibero Con gozo populachero Que mi corazón se expande Que gran momento Ya viene la procesión Todo el pueblo es emoción Llantos y un gran sentimiento Y entre oraciones Y serenatas gaiteras Viene mi reina morena Que gran momento Ya viene la procesión Todo el pueblo es emoción Llantos y un gran sentimiento Y entre oraciones Y serenatas gaiteras Viene mi reina morena Repartiendo bendiciones Voy al baile y la retreta Voy hacia la plazoleta A disfrutar las peladas Busco el sonido pueblero De Rubén el campanero Que hoy retumba en la barriada Y busco el bullicio De la gaita y los gaiteros Del rincón más parrandero Del rincón más parrandero Hacia nuestro gentilicio Y llevo en mi sangre El sentir maracaibero Con gozo populachero Que en mi corazón se expande Siento maracaibero Y llevo en mifilm Y llevo en mi MARCUS